Cancún, Meganeus. Guión en el Caribe mexicano se está gestando un movimiento inédito en el rubro gastronómico, iniciado por los llamados David Chef, jóvenes cocineros de 30 años o menores, los cuales están aperturando restaurantes de alta cocina en el corredor Cancún-Tulum, y creando tendencias culinarias muy atractivas. Quintana Roo, es un destino turístico internacional, reconocido especialmente por sus bellezas naturales, solo en por sus playas azul turquesa. ¿Qué es la gastronomía? ¿Qué es la comida emblemática de la península de Yucatán y en general de todo México? Grandes Chefs Federico López, uno de los chefs pioneros de Cancún, con reconocimiento nacional e internacional, reconoció que los turistas vienen a Quintana Roo, por el sol y la playa, pero estando aquí, descubren una excelente gastronomía. Expresó que hay gran variedad de restaurantes con gastronomía internacional, de tradición china, japonesa, francesa, italiana, india, sin olvidar la mexicana, que fue nombrada Patrimonio Intangible de la Humanidad. Recordó que cada año, se realizan muchos eventos culinarios, desde Cancún a Tulum, donde prestigiados chefs dan a conocer sus diversas propuestas, a través de festivales como el de Olbós, o el Wine and Food. Pero también, organizan eventos temáticos a beneficio de alguna fundación, degustaciones, o cenas maridaje, en restaurantes, junto a la playa, o a bordo de un yate. Además, dentro de los hoteles de cinco estrellas, se ubican feudos gastronómicos a cargo de renombrados chefs, los cuales de forma constante presentan nuevas propuestas culinarias, que satisfacen los paladares más exigentes. Se calcula que tan solo en Cancún, hay más de 300 restaurantes, desde los especializados en comida internacional, hasta pequeñas fondas y puestos callejeros que ofrecen gran variedad de antojitos mexicanos y yucatecos. Foodies el turista que se dedica a viajar a diversos destinos del mundo, y que invierte importantes cantidades de dinero en restaurantes y tiendas de alimentos gourmet, se le denomina Foodies, los cuales son personas de muy alto poder adquisitivo, cuyo principal objetivo es visitar los restaurantes mejor acreditados en los destinos turísticos. Se trata de un concepto actual, donde incluso, algunos conforman grupos especializados, que buscan la buena comida y el buen beber, y no necesariamente en los lugares más lujosos y conocidos. Los Foodies, viajan para disfrutar de la gastronomía, y cuentan con un presupuesto de 150 a 200 dólares por persona, para cada comida. Por lo que durante un día pueden gastar hasta 600 dólares, en el tema gastronómico únicamente. En ese rubro, el Caribe mexicano, tiene una gran ventaja, pues tiene precios accesibles en sus restaurantes, comparado con algunos de Norteamérica y Europa, pero a la vez, ofrece altos estándares de calidad. Cocineras tradicionales del Che comentó, que a la par del movimiento gastronómico gourmet, también surgió el programa Cocineras Tradicionales de Quintana Roo, que se realiza en coordinación con la Secretaría de Turismo en el Estado. Se trata de un grupo de 10 a 12 mujeres mayas, las cuales cuentan con el conocimiento heredado por sus abuelas, respecto a las recetas étnicas o prehispánicas, y que difunden a través de diversos festivales por todo México. Sin embargo reconoció, que falta la visión empresarial en este tema, pues muchas de ellas, cocinan solamente para su familia o algún encargo especial, cuando podrían aprovechar el potencial de sus conocimientos y habilidades, para abrir centros gastronómicos étnicos, tal como ha sucedido en otros estados de la República, como Guanajuato y Oaxaca. Futuros chefs en los últimos años, gracias a la gran diversidad de escuelas que ofrecen la carrera de gastronomía, la segunda con más demanda después de los estudios de administración de empresas turísticas, han surgido jóvenes promesas, los cuales han realizado cursos de posgrado en el extranjero, en ciudades como Nueva York o París. A su regreso, se integran a un hotel o bien abren su propio centro gastronómico. Se trata de jóvenes de 30 años o menos, los cuales ya cuentan con una impresionante experiencia, conocimiento, e incluso reconocimientos y premios internacionales, y son originarios de Quintana Roo. Se les denomina el grupo de los David Chef, los cuales no siguen tendencias, sino que las crean, utilizando productos locales como frutas, verduras, plantas, y flores para la creación de sus platillos. Indicó que a dicha generación le corresponde crear ese movimiento, para que el Caribe mexicano, se convierta no solo en un destino de sol y playa, sino un referente gastronómico a nivel mundial. Guión Miguel Ángel Sánchez Guión Miguel Ángel Sánchez